Anoche llovió Se supone que la tarde va a seguir, ahora está como llovinando súper leve Bueno, voy a mudar a Lambersita, está con su pijama de conejo Le voy a colocar un bitle, un busito rosa y un polero Plomito Estoy entrando la comidita de la Amber Voy a tomar un tecito ¿Por qué está la tetera? La Mel anda jugando con los imanes Me voy a hacer mejor un capuchillo hoy Para mi desayuno, para la Amber, almuerzo Está tan lambarrada la pizza que no quería ni mostrar No, 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 no What's your best? ¡Gracias! 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 Recuerden que están comprando el regalo para la Amber de la abuela El regalo del día al niño yo se lo compré ayer Lo pueden ver en el vlog pasado Yo me quedé pagando esto Pero ya los encontré ¡Gracias! Estudié en la acción Pueden ir a la maquina ... No es así ¡Pueden ir a la maquina! ¡Aú! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un mesoncito de madera que el que todos conocen y pues siempre estamos picando limones o cualquier cosa y se ensucia. Y pues no creo que a largo plazo se echa a perder la maderita, así que en el individual. También me compré este espejito blanco para ponerlo también ahí como en el mesoncito ese. Pues para maquillarme. Como ven todos los videos no tengo espejo. Tengo un espejo así chiquitito que es el que viene como con la base compacta. Me compré este cepillo. Ah, este me salió $1,990. Este espejo me salió $4,990. Este cepillo me salió $15,990. Pero bueno, yo sabía que estos cepillos de esta marca y no sé qué cosas eran buenos. Entonces, pues quería invertir en un cepillito bueno para mi cabello. También me compré el protector de calor, así que ya mi pelo va a volver a la vida de nuevo. Pero bueno, no puedo abrirlo así que después lo abro. Y también esta canasta para echarme los productos de mi skincare. Y esta también está como a $4,990. Sí, $4,990. Y a la Amber le compré este pijamita. Que fue lo único que me convenció de toda la sección ahí del jumbo. Pijamita enterito beige. Me encanta. Todo mi estilo. Y pues básicamente eso fue lo que compré. Y bueno, compré una que otra cosa. O sea, muy X. O sea, unos plátanos, unas bebidas. Pues quesito, una hamburguesa. Los toritos. Para que no crean que este fue como mis compras del súper. Solamente estaba acompañando a mi mamá y hicieron sus compras del súper. Y pues yo rescaté una que otra cosita. Que fui por ahí viendo que me compré yo. Pero las veces que yo voy al súper. Para comprar así como para mí. Para mi casa. Voy con mi pareja. Y pues cuando vayamos les voy a mostrar. No se me hubiera ocurrido. Pero alguien por Instagram me dijo que quería verme como comprando en el súper. Así que para la próxima ida del súper de nuestras compras. Pues los voy a llevar conmigo. Y pues no tenía planeado comprar cosas ni ir al súper. Pero mi mamá me había dicho que fuéramos al súper. Y que la acompañara. Y bla, bla, bla. Como día familiar. Y estas cosas no estaban como en el presupuesto mío. Mi dinero es súper cuadrado con el dinero. Y todo mi dinero estaba cuadrado para pues nada. Yo llevé dinero que ni siquiera tenía que gastarme. Lo único que tenía claro que tenía que comprar era la loción limpiadora de la Amber. Y sus compotas que también las compré. Pero las tejé allá porque la Amber no las quiera. Y bueno, eso que compré en la canada con el espejo y el cepillo son cosas que necesitaba. Sí, pero un poquito más adelante. No pensé que le iba a comprar el tiro. Pero las terminé comprando el tiro ya que estaba ahí. Y todo mi presupuesto estaba ahí a justo. Pero mi abuela, mi abuelita me pidió que le comprara una Nasty Sol. Y bueno, la loción limpiadora casi siempre la compro como a $9,990. Y en esa farmacia del Jumbo estaba a $12,990. Y las Nasty Sol, cada cajita estaba como a $4,000 y tanto. Entonces se salía de mi presupuesto. Pero yo pensé que iba a estar como al mismo precio donde lo compré en la farmacia de aquí de Kurauma. Entonces me pasaba como por dos lucas así nada más de lo que yo tenía. Y como que el niño de la farmacia que me amaba. Era como de mi edad un poquito más grande. No sé si le di mucha pena o le guste. Porque me vio tan afligida ahí contando todos mis pesitos de $100, de $500, de mi lucas y toda esa cosa. Y me dijo, a ver, espérate. Y pasó su tarjeta y me dijo, yo te lo pago. Cuento de $9,000 con esta tarjeta que era la tarjeta Falabella, parece. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, sí, ya te hice el descuento. Ahora solamente tienes que pagar tanto, tanto. Y yo, o sea, un descuento de $9,000 que el total eran $20,000 y tanto. Y yo dije, uff. Y yo así, muchas gracias, qué lindo. Ya te pasaste y yo así, no te preocupes, no te preocupes. La verdad, la cosa más vergonzosa que me ha pasado en la vida. Pero es una anécdota para contarles a ustedes. Está bellísimo. Ay, 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 ay. A ver, abramoslo. Ay, qué precioso. Todo mi estilo. Esto sí, a mí no me gusta mucho el... Los brillitos, ni los llamativos, ni este tipo de cosas. Pero era el más pasable. El otro eran como azul y verde y no. Esto era... Si hubiera sido todo este color, hubiera sido perfecto. Pero aún así está demasiado lindo. Y la calidad me encanta. Ay, 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 sí, estoy muy chido, bonito. Esto es lo de la undermarcada. Yo ya había probado este modelo de cepillo. Por eso lo quería comprar. Independientemente del precio. Porque yo ya sabía que era bueno. Porque ya había utilizado de estos. Porque no eran míos. Entonces necesitaba uno mío. Este sí, lo quiero dejar para la casa. O sea, no quiero sacarlo para llevarlo. Mi mochilita, pues voy a llevar otro que siempre uso. Que también es como esto, pero es chino. Entonces, eso voy a andar trayendo cuando quiera salir. Simplemente por si se me estropea, por si se me pierde, lo que sea. Este quiero tenerlo, mantenerlo como es la canastita. Después nos vamos a organizar la canastita. Pues ahí. No sacarlo para que no me lo pierdan. Fui a buscar las otras cositas. Está lloviendo afuera. Está mi mamá con mi papá conversando con una señora. Bueno, ya. Mi pareja tiene un amigo que le dice tío. No es su tío, es su amigo. Pero es mayor. Es un señor mayor. Entonces, como que es su amigo tío. Tío político. Y él vino con su señora y su hija, pues, a ver a mi pareja. Porque son amigos. Entonces, ellos se están fumando un cigarro afuera. Pero en el quincho de afuera. Entonces tiene techito, no se están mojando. Y mi papá con mi mamá están conversando con la mamá y la hija en el quincho de adentro. El que está cerrado. Y eso, nada, quería decirle eso. No hay que ver, pero equis. Fui para allá a buscar unas cositas. Que les quiero mostrar. Pues en Pichara me compré este protector de calor. Que es el que yo usaba antes. Me lo volví a comprar porque es muy bueno. Bueno, puede que, obviamente, debe haber otros mucho mejor. Pero desconozco todo tipo de champú sin protector de calor. Y todo ese tipo de cosas para el pelo como de marcas buenas. Desconozco ese mundo. Yo, cacho, más o menos lo de skin care nada más. El cabello no. Entonces, este yo ya lo había utilizado. Y ustedes saben por mi historia de todo sobre mi piel y cabello. Yo, antes, me planchaba demasiado el cabello y tenía horrible. Cuando era chica me lo teñía. Entonces, llevo muchísimos años ya pues cuidándomelo. Y uno de los productos que usé para recuperar mi cabello fue este. Y ustedes ven mis TikToks y ven mi cabello. Y hermoso, brilla. O sea, su color natural, como doradito. Café, como castaño claro. En la luz se ve como doradito. Me gusta. Pero se me ha estado quemando muchísimo. Muchísimo donde me ha secado el cabello. Pues sin protector de calor. Ya llevo bastantes meses sin protector de calor. Así que era urgente. Y me planché el pelo hace unos días en el vlog pasado. Antes pasado. No sé si fue en el pasado o en el antes pasado. Y nada. Entonces, como que siento que está rostizado. Ah, súper exagera ella. Pero bueno. Necesario. Y lo otro que les quería mostrar. Esto se lo compró mi mamá, la ambersilla. Son panties. Básicas. Esta es un paquete de azul marino. Son de la marca Tribu. Uno azul marino. Con beige. Y la otra, pues igual beige. Pero con rosita. Eran los colones. Los únicos dos packs de colores que había. Yo por mí hubiera comprado solamente beige. Pero bueno, venía uno y uno. Ahora me voy a ordenar un poquito aquí. Quería ordenar la canasta y así. Con el espejito y todo. Muy bonito. Pero pensando a lo mejor lo voy a hacer mañana por la mañana. Cuando desgaseo. Y porque quiero aprovechar de hacerlo en un Reels. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Y comenten el Reels. Si es que vieron este vlog. Y bueno. Comenten este emoji. En el Reels. Para que yo sepa que ven mis videos. Hasta el final. Y me voy a hacer algo para comer ahora. No así nada. Muy producido. Ni muy. Que alimente. No. Me voy a hacer como una tablita. Un poco así tú. Unas doritos. Y que más tengo para contarles. También voy a embolsar. Uno de los regalos de la Amber. Porque solamente. Tengo tres regalos para la Ambercita. Quiero mostrarse los en el mes de mañana. Bueno. No. Quiero hacer spoiler ahora. Bueno. Son tres regalos de la Amber. Del día del niño. Y dos tienen su bolsita. Y uno está sin bolsa. Así que yo guardo muchos cartuchos. Siempre. De regalos. Así que bueno. Lo voy a echar uno más. Y eso. No. 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 No.